¿Y por qué fue ese quillo? ¿Esa es vuelta ahí? No, no. Ah, esa ya tiene que ser. No, es que la novia no lo deja salir porque ella no puede entrar a la discoteca. Ella se pone a llorar después. ¿Te acuerdas de que se abrió ese diciembre? O sea, si usted está empezando a comprar los romos, los ruidos. ¿Quién es el que lo van a comprar? ¿Quién es el que lo van a comprar? ¿Tú no te habías ido? ¿Tú no te habías ido? ¿Quién es el que lo van a comprar? Gracias por ver el video.